Bueno, yo soy un lector lento y me llevé He nacido el 20 de octubre por Carlos Sabino Me lo llevé en tres sentadas A la luz de una lámpara que Carlos Enrique Díaz le regaló a mi abuelo Luis Cuando aquel coronel era jefe de las Fuerzas Armadas en tiempos de Jacobo Arbenz Avancé con avidez por las páginas de la novela Con la esperanza de que no concluyera Saben ese sentimiento que uno va como leyendo y leyendo y quiere avanzar Pero luego dice, ay no, ya estoy llegando al final Uno quiere sumergirse en la trama Y saber qué es lo que va a ocurrir con los protagonistas y otros personajes Pero de plano no quiere que se termine el libro No sé a ustedes Pero a mí me pasa más cuando se trata de novelas históricas y otros textos Relacionados con Guatemala Uno va reconociendo los eventos Ya fuera porque los vivió O porque leyó sobre ellos O porque se los contaron Yo tuve la dicha de tener abuelas y tías abuelas que me contaban historias Algunas de las cuales ellas mismas vivieron y sufrieron en carne propia Uno va reconociendo poblaciones, calles, lugares Como la zona 2 donde vivía Hans y donde tenía su taller Hans es el protagonista Y es porque yo crecí en la avenida Independencia Que es una avenida importante de la zona 2 También como ejemplo Cierto restaurante chino Que era el lugar de encuentro Para guerrilleros, prostitutas y taxistas Que conocí en su locación vieja todavía Porque ahora tiene una locación nueva Y porque quería yo contar que ahí me había comido una hamburguesa Y había tomado un milkshake No pude dejar de sonreír Cuando leí la palabra sextear Porque sextear no significa lo mismo para nuestra generación Que era para la generación nueva La de los teléfonos inteligentes Uno revive experiencias Como cuando en la segunda parte de la novela Se cuenta el final de la vida de uno de los personajes Asesinado por sus compañeros guerrilleros Por no estar de acuerdo del todo con ellos Una de mis compañeras de bachillerato Fue asesinada en Nicaragua Por sus compañeros guerrilleros chapines Y también en el bachillerato Uno de mis amigos Fue médico de la guerrilla en México Y fue asesinado allá por desacuerdos De la novela Me encantó leer a los personajes de Carlos Sabino Hablando en idioma chapín Entonces yo oía tu voz hablando chapín Me encantaron los saltos en el tiempo y en el espacio Las reflexiones sobre las guerras Que no es extraño que empiecen con fervor patriótico Y hasta con cierta felicidad agresiva Para terminar en destrucción, caos y desesperación En un momento Amelia Una de las personajes importantes Le dice a Hans Atrévete Es todavía hora Es todavía hora de salir de la podrida Europa Y al ver Lo que ocurre allá con el islamismo Pienso que esa frase Es tan inquietante ahora Como hace 83 años Cuando la dijo Amelia Nacido el 20 de octubre Es una novela histórica Pero no es un discurso político Lo cual no quiere decir que no sea educativa En el sentido de que el lector curioso Sobre todo el lector joven En más de un capítulo Querrá saber más sobre lo que se está relatando Por ejemplo ¿Qué ocurrió y por qué exactamente en el puente La Gloria En Amatitlán? Yo llevé a uno de mis sobrinos a ese lugar cuando era niño Y le conté lo que yo sabía Y disfruté de su asombro y de su curiosidad En aquel lugar histórico En fin Carlos nos tiene muy bien acostumbrados a sus obras históricas De no ficción Y ahora nos ha regalado Esta aventura novelística Que sin duda alguna Enriquece el patrimonio cultural chapín Y enriquece Carlos Las horas de las que la hemos leído Felicitaciones Gracias Luis Muchas gracias Muchas gracias Yo no tengo preparado nada aquí para Para hablar Pero sí les voy a contar algunos detalles Un detalle que te estaba diciendo a ti Que es medio íntimo ¿Por qué yo empecé a escribir esta novela? Bueno, porque hace cuatro años justamente Se presentó en el Trato Nacional Una novela de don Mario Vargas Llosa La comentamos Pérez de Antón y yo Paco Pérez de Antón y yo A mí esa novela Bueno, me pareció que tiene la fuerza que él le da A las novelas Que hace honor a su título Porque los tiempos son recios Y él muestra varios tiempos Pero inventa Inventa cosas como tú dices Y hay un mensaje Político, ideológico, escondido Para como contradictorio Porque un personaje está presentado Y a mí No me terminó de gustar Claro, yo no lo critiqué abiertamente A don Mario Sino que Hicimos una discusión Más literaria con Paco Y Mario Vargas Llosa Quería la polémica Y la discusión allá en el teatro Pero La verdad yo no quería eso Porque era entrar en el tema Que a mí Me desagrada Es decir Yo no quiero Hablar de Decir de Arbenz Lo que no sé de Arbenz No quiero inventarle No quiero inventarle nada A Arbenz Si voy a inventar algo Se lo invito a un señor Se lo Se lo Invento a un señor Hans Que yo creé Que es Literatura Ficción Entonces Me puse a pensar eso ¿Qué es lo que me gustaba? ¿Qué es lo que no me gustaba? Y al final Como le decía Luis Al final dije Bueno, pero sí, sí Si tanto tienes idea De cómo ser una Cómo te gustaría una novela Porque no la haces Y ahí empecé A darle vuelta a la cosa Afortunadamente Después vino la pandemia Para este caso Me dio bastantes tiempos libres Sobre todo ahí Que No sé si recuerdan Que había toques de queda Y había cosas horribles Entonces Bueno Una novela En mi caso Se escribe de a poco Así que le fui dando forma Y es un trabajo Artesanal Un trabajo artístico Un trabajo Muy lindo A mí me encanta Porque Tú creas un personaje Y terminas Al revés Creyendo que existe ¿Y qué diría Hans De esto? ¿Qué va a hacer ahora el hombre? Bueno Es como si yo le preguntara Porque yo ya sé Cómo es él Cómo yo lo creé Es decir Es un juego doble Realmente fascinante Que debería Podría hacerlo cualquiera Aunque no haga una novela Publicable Sino un sketch Una parte Pero es lindo eso De crear algo De hacerlo fuera de Fuera de pantallas electrónicas Entonces Esta novela Es lo que tú dices Tiene El lugar chino Tiene la avenida Tiene Sucesos que pasaban Guerras reales Etcétera Pero los personajes Son absolutamente De ficción Entonces yo Inserto O trato De insertar A la gente En ese mundo Terrible Que se vive Entre las Que se vive En Europa Después de la Primera guerra La novela Empieza un poquito Antes Pero Y un poco Entender Cómo es la motivación Y cómo es la forma De la gente Que abandona Esa Europa Como tú decías Como dice el personaje Que abandona Un continente Que está en llamas En ese momento Y como tú dices Ahora Pues evidentemente Yo no conozco Mucha gente Que haya abandonado Europa Pero sí les puedo decir Que entre los jóvenes Que yo conozco Que antes Todos querían irse A los Estados Unidos Y sacar un título En Yale Pues ahora Yo no conozco Ni un solo joven Que quiere irse A vivir A Estados Unidos De verdad Porque hay una decadencia Hay una situación Realmente Muy dura En todo ese mundo Que para mí Fue el faro Que iluminaba Mi derrotero intelectual Y ahora Esa gente Yo siento Que me ha traicionado Pero la novela No trata de esto Esto es una dirección Que yo hago Así Miren La novela Tiene dos partes Que pudiéramos decir Más europea Y más americana Y Unos personajes Que tienen Digamos Que son mayores Que yo Que nacen antes Y otros personajes Que nacen En el año 44 De ahí el nombre Yo nací En el año 44 O sea Esos son Coetáneos Además de contemporáneos Pero Este Adopté Dos técnicas Narrativas Después De darme cuenta De lo que pasaba Quise Hacer Subjetiva La gente Que no es de mi edad Quise Ponerme En la piel De este señor Janzo De esta señora Amelia Que nace mucho antes En la generación De mis padres O mis abuelos Y traté De objetivar Al contrario Y ponerme Narrador Omnisciente De la gente Como yo De la gente De la que tú Hablabas también De la que fue A la guerrilla O no fue En fin Y de todo eso Que yo viví Realmente No lo viví En Guatemala Pero lo viví Igual Porque era Una sola Situación En América Latina Sobre todo Por el influjo Grande De la revolución Cubana Por ejemplo Tú destacaste Una cosa Interesante Luis Yo soy Un fanático Lector de historia Leo Todo el tiempo Pero hay lugares Que me apasionan Y épocas Que me apasionan Me apasiona El siglo XX Sobre todo Y Leí un libro Que no podría Decirle el nombre Pero es una historia De la primera guerra mundial Que cuenta Cómo se recibe La noticia De la guerra En Berlín A mí me dejó Impresionado Ese libro Ese fervor patriótico Esa Gana De ir a la guerra De pelear Y esa certeza Loca Que tiene la gente De que va a ganar Que no se imagina Otro escenario Entonces Hay En la novela Mucho Reflejado La lectura Que uno va Componiendo Para tratar De darles vida Hay una cosa Que me preguntaron En otro momento Me preguntaron Sobre esto ¿Qué pasa En el puente De la gloria? Una persona Un costarricense Me lo preguntó Dice Bueno Yo no conozco Bien la historia De Guatemala Y entonces Se habla de esto Se habla de una reforma Agraria No conozco Eso Le digo Bueno En la novela Esa es exactamente La Algo así Como la intencionalidad Que hay más allá De las páginas Seguro Que no todos Van a conocer Lo que pasó En Alemania En 1914 Ni en el puente De la gloria En el año 49 Es raro Que la gente Vaya a conocer Todo lo que hay ahí Y si no conocen Y si la novela Los empuja En alguna medida Vayan y lean Ese es el objetivo Subliminal No convencerlos De una ideología O de una teoría Política No Convencerlos De que les falta leer De que todavía No saben lo suficiente Sobre El ejército nazi O O la reforma agraria Eso si es Lo que yo dije Porque yo bien Podría haberlo explicado Si lo explico En los otros libros ¿Verdad? Y lo doy en mis clases Y decir Bueno La primera guerra mundial Empezó tal fecha Por tal cosa No No señor Esa fue Digamos Una intención velada O no tan velada Porque la gente Se ha dado cuenta De que no conoce Porque es un mosaico Esto de De muchas cosas Entonces Yo digo Bueno Y la persona Que me lo preguntó Yo le dije Mira Es un desafío Y es una trampita Que yo le pongo Al lector Lea Si usted no sabe Lo que pasó Pues lea Y decir Eso está en todos los libros No solo en los míos Está por todos lados Entonces Esa es más o menos La génesis De esta novela La idea De construir Una interpretación Subjetiva Que es lo que uno A veces No puede hacer En un libro de historia Porque Ahí empieza El problema Bendito de la fuente ¿Verdad? ¿Cómo se sentía Aquel finquero Que Vinieron a expropiarle A la tierra? Y yo no puedo Escribir eso En un libro de historia Yo tengo que decir Los finqueros En general Reaccionaron De tal manera Y hubo Casos de esto Y casos del otro Y si puedo Casi seguro Que estoy obligado Poner una nota Al pie ¿Verdad? Que diga Prensa libre Tal fecha Tal fecha Del año 53 Pero yo me imagino Lo puede leer Y leer Cómo se sentiría La gente Bueno Esa es Básicamente La presentación Que yo hago Me encantaría Que hicieran Preguntas O comentarios Y los que La han leído Si la han leído Ya Que me digan No es la primera Novela que he escrito Escribí una novela Hace como 40 años Pero era otra cosa Muy diferente Era tipo Ciencia ficción Así que no 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 hay ninguna Conexión Con lo que hice ahora Carlos ¿Cuál fue el personaje Que más Te costó Construir? Que más Me costó Construir Yo te diría No es que me costó Construir el personaje Hay tres personas Que nacen El 20 de octubre Aquí Y me costó Separarlos Separarlos Como para decir Este Son tres espejos En lo que yo me reflejo Porque de algún modo Son Los tres Soy yo Toda novela Decían alguien No me acuerdo Y no me he vuelto A fijar Que dicen que toda novela Es algo autobiográfica Pues obviamente Tú escribe De lo que conoces De tu vivencia Entonces A mí me costó Darle una fisonomía Un poco más distinta A los tres Y eso es una introspección En cierta forma Que eres tú Como ¿Qué tienes tú De reaccionario? ¿Qué tienes tú De revolucionario Exaltado? ¿Qué tienes tú De hombre pacífico? Entonces ¿Cómo armar eso? Eso fue lo que más Me costó De la novela Y fue lo último Que terminé de hacer Fue muy buena pregunta Porque sí Ahí Ahí enfocaste Yo leí sus libros En En 2019 Y Me estoy enterando Que no es de Guatemala ¿Por qué Guatemala? ¿Y por qué El tema? Bueno Por esto Por la marro Yo vivía En Venezuela Viví muchos años En Venezuela Aunque sea argentino Y realmente Y En el momento Que me fui Estaba bien Estaba jubilado Pero había llegado Chávez Y el ambiente Cultural Intelectual Se volvió Para mí Irrespirable Los chavistas Obviamente Eran gente O son gente Muy prepotente Que consideran Al que uno piensa Como ellos Como un enemigo El escampo Para la disidencia No era mucho Yo no quería meterme Ni podía meterme En política Realmente Y la oposición A mi juicio Como yo la veía Era de un optimismo Tonto De un optimismo Que dejaba Lugar incluso Para las dudas Más Más perversas Yo no tenía Nada Nada que hacer allá Si no viví como jubilado Lo cual es bastante Y dedicarme a escribir Me dediqué a escribir Un par de años Pero después Me invitaron aquí A que me quedara Y como les iba a decir Que no Y ahí empezó Mi investigación Histórica Un poquito antes Ya Porque yo empezaba A hacer viajes Hablábamos ahora Con Luis Hace 25 años Aquí Entonces Claro A uno me interesaba Uno entendía Más las cosas Buscaba Lo que les digo A leer A ver Cómo Fueron Y entonces Aquí la gente De la Marroquín Fue muy Muy receptiva Y realmente De ahí Ya cuando aquello No había nada Que hacer Y además La situación Económica Se deterioró Así Bruscamente No lo que ven ahora La primera grada Que bajamos Pero fue fuerte Es decir Hacía que Si uno tenía algo allá Y lo quería vender Perdía la mitad Prácticamente La jubilación Que yo tenía Que era excelente Pasó a tener El 20% De ese valor Pero ahora Vale 2% 1% De lo que yo recibía Entonces había Hasta Una presión Económica Es decir Cuando yo me fui No había pasado Todo eso Pero ya se Iniciaba el equilibrio Y dije Me ofrecen Trabajar En esta universidad Necio Tendría que ser Si no acepto Esa era la respuesta Yo te quería preguntar Carlos Digamos De 44 Al 54 Esa década Que es tan Tremenda En Guatemala Y como Digamos Alguien O una novela histórica Como Vargas Llosa Demoniza A un actor Digamos Como Carlos Castillo Armas Que lo único Que hizo Fue levantarse En contra De un asesinato Político Y seguramente Lo tuyo Que es más justo En analizar Digamos Lo que estaba pasando Tanto en Guatemala Como en el mundo Porque Imagínate Que con todos Los defectos La liberación No hubiera ganado Y se hubiera consolidado Un socialismo En Guatemala Desde el 54 Cuanto Cuanto se había perdido Tal vez Hacer un balance Entre esas dos fechas Verdad Carlos Del 44 Con Arana Que es la gran víctima De ese movimiento Y el 54 Y lo que no entiendo Yo Entonces Que es decir Que por culpa De castigarnos Entonces Empiezan Todos los gobiernos Militarios De América Latina ¿De dónde sacarle Esa locura? Claro Bueno Esos pensamientos Yo los tuve A leer la novela Realmente Y este Como Le decía Mi crítica Fue suave Porque No era tampoco Cuestión de De polemizar Ni hacer política En aquel evento Él habló conmigo antes Y yo le di datos Y algunos datos Los copió Fielmente Tanto que hay Como una página Que es Prácticamente Lo que yo le dije Lo he actado Por él Pero Sobre la muerte De Castillo Armas Pero Yo Hice Una Digamos así Una conjetura Cuando Cayó Cuando cayó Arbenz Vargas Llosa Que es del 36 Tenía 18 años Era militante Del Partido Comunista Peruana Peruana Y quedó Grabada En su mente Esa reacción Y Él conoció A una Amante De Castillo Armas Y esa mujer De algún modo Lo subyugó Como a Castillo Armas Y parece que No es una No es una Mis Y una señora Ahora Imagínense Cuando él La conoció Era una Persona De mucha Edad Pero yo Creo que Él mezcló Las cosas Él mezcló Las cosas Mezcló Su reacción Juvenil Con otros Con otros datos Y desde el punto Ideológico Para mí Es un disparate Esa novela Ahora Él tiene una cosa Como narrador Que tiene ritmo Y que le gusta Decir cosas Le gusta Meterse En los temas Más Desagradables De sexo De violencia Y eso Engancha al lector Pero ese es el punto De partida De esta novela Es decir Hacer algo distinto Vieron que en las redes sociales Yo puse una Una novela Diferente A la de Mario Vargas Llosa Porque yo No Pienso Yo pienso Que hay que distinguir Los roles Historiador Político Literato Son cosas Diferentes Y lo mismo Podríamos decir Sacerdote Ideólogo Filósofo Ten la 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 honestidad De Encuadrarte En lo tuyo Y si eres Si Si te gusta La literatura Y quieres hacer literatura Bueno Haz una obra literaria Y si quieres Favorecer a uno Favorecer a otro Pues métete En un partido Crea un partido Métete En redes sociales Activismo Haz activismo Pero yo no estoy Para hacer activismo Entonces esa es la idea Hay mucho que conocer Sobre esa época Realmente Y estoy Lorena Mi esposa Y yo estamos trabajando Y otra amiga María Isabel Sandoval Estamos trabajando En Profundizar Sobre Arana Que lo está haciendo Ella Sobre el gobierno De Arbenz Compra de armas Y todo eso Y la liberación Que la hace María Isabel Que tiene Los archivos De Castillo Armas Así que Pero eso No sean impacientes Eso va a llevar Su tiempo Yo quisiera Preguntarte Carlos Si tienes Pensado Hacer otra novela Porque está Muy interesante Y nosotros Nos quedamos Picados Porque al final Yo sentí Muy cortito Yo quería Saber más De los personajes Entonces no sé Si pensas Hacer otra Porque está Muy buena Mira La pregunta Es válida La novela Es corta Porque yo Soy Más un cuentista Que un novelista Y en el cuento Hay que ser Apretado Y sintético Y la primera frase Debe decir Cómo era el personaje Aquí puedes Gastar diez páginas Pero ahí Tienes que decir En cuatro líneas Era un hombre Que era O sea Por eso La novela Es más corta Y le digo Yo La novela Era como El 70% De lo que salió Pero yo La fui agrandando Justamente Porque soy Consciente De esa limitación Ahora Se van a reír Si pienso Hacer otra O no Depende Del público Depende De cuánto Se venda Y depende De que me Que me llegue Algo así Como un deseo De expresar algo Pero Lo primero Que a la gente Le gusta Porque para qué Me voy a Hacer una segunda novela Si la primera La leen Muy poca gente Hasta ahora Va muy bien O sea que Hasta ahora Hasta ahora Las ventas Van bien Y entonces Estaría impulsado Pero estoy entonces Dividido entre El trabajo De archivo Que es fascinante También Eso lo sabes Tú mejor que yo Entre el trabajo De archivo Y pensar A ver si Hago algo nuevo Vamos a ver Si vivo tantos años Yo no he leído La novela Estaba esperando Esta presentación Desde el día En que nos encontramos Allá en el pasillo Y me dijiste Que estabas Escribiendo una novela Y ahora que Que has contado De qué se trata Estoy más interesado Porque en realidad No lo sé Porque no he leído Pero parece que habla De mi vida Porque mi abuelo Y dos de mis tíos Salieron de Alemania Precisamente Por esas razones Uno de ellos Lo regresaron A mi tío Hans Curiosamente Se fue mi abuelo ¿Verdad? Para que peleara En la guerra Mi tío German Y mi abuelo Otto Que curiosamente Parece chiste Pero mi tío Otto Se llamaba German Otto Mi tío German Se llamaba Otto German ¿Verdad? Mi abuelo Se quedó aquí Porque no había Ninguno de ellos Firmó una Una carta De No sé si tú Narras sobre eso Pero Pasaron una carta De Para soportar Al régimen Y de ahí Fue donde vinieron A sacar A los alemanes Que estaban aquí Los que estaban inscritos Ellos no firmaron Porque era Se ponían ¿Verdad? Entonces Pero Pero como Le Ubico Le declaró La guerra Alemania Se prohibió Que le dieran Trabajo a los alemanes Les quitaron Sus propiedades Entonces Mi tío German Decidió que aquí No podía vivir Y se fue A México A pie Porque no había Como Y allá Allá Creó su familia Y todo Y mi abuelo Si se quedó aquí Y como él Era ingeniero Y Muchos Fincas Y muchos ingenios Él vino a ponerle Electricidad aquí A Guatemala Necesitaban Repuestos Para las máquinas Alemanas Y no se podían Conceder Él las fabricaba Bajo de agua Entonces Es parte de una historia Que para mí Va a tener Mucho significado Sí Que quería hacerte Ese comentario Qué bonito Yo creo que Nada exactamente Hay de lo que dijiste Pero sí es el mismo Entramado La misma situación Y realmente Se puede extender Un poco más Y hablar Quién es un migrante Este se fue A México A pie Pero yo soy Un migrante Yo he vivido En siete países O sea Realmente Para mí Esa sensación No es nueva La sensación De migrante Al final Yo la acepto Como algo bueno Pero Sé que la mayoría De la gente No está bien preparada Para eso Yo no estaba preparado Pero mi disposición Sí es A ser migrante Adaptarme A Afincarme Realmente Pero sí Hay mucha cosa Interesante De toda esta familia Por supuesto Que yo tengo Amigos Alemanes O descendientes De alemanes Más que todo Descendientes De alemanes Pero Sí se presentaron Situaciones Muy Muy delicadas Estaba leyendo Para una conferencia Que di ayer Lo que le pasó Al emperador Y el emperador Tenía Que era Federico II Tenía Un Una disyuntiva Terrible Un programa Existencial Lindo para tratar En una novela Él había sido Jefe de estado Emperador De alemania Pero él Odiaba Hitler Y le parecía Que lo que hacía Hitler Era una monstruosidad Pero Estaba a favor De alemania De que ganara Hitler Y debe haber sido Muy duro Para él Eso Y así hay situaciones Yo no viví Una cosa tan fuerte Pero algo así Sentí con la guerra De las Malvinas Una guerra Que me parecía injusta Pero yo no quería Que perdiera Argentina Por supuesto Y que le hacía Un régimen dictatorial Al que yo estaba Bueno Del que yo no podía Regresar a ese país Pero sí Hay Hay todo eso Todo eso Siglo XX Si hago otra novela Va a ser Siglo XX también Y del mismo estilo Eso sí No me No me pidan Que yo Que yo hable De la vida Privada De De Álvaro Arzú O Eso no Mira La foto Tiene su historia En el sentido De que Lorena y yo Discutimos Bastante Eso Porque la editorial Es nuestra O sea que Ahí tenemos Decisión Absoluta Y a mí Se me ocurrió La idea Hablando De este Personaje Hans De una Persona Para ayudar La idea De migrante Una persona Recostada En la borda De un barco En la popa En la parte De atrás Viendo la estela Y la buscamos Y la buscamos En internet Y encontramos Algunas Libres De derechos Pero La gente Con la que Estamos Medio Asociados Que nos hace La diagramación Dice Bueno Mira Me parece Bonita La idea De usted Pero No le gusta Esta También Esta Es lo que Yo encontré Y o sea Que realmente No tuvimos Nada que ver A mí me encantó Me encantó Porque son Senderos Que se bifurcan Como diría Borges Y hay tres Que son los tres Jóvenes Que nacen En el 20 de octubre O sea Que la portada La portada Un poco Es eso Camino Vida Vamos a decir Alternativa Posibilidades Que en el fondo Si es un mensaje Como a favor De la libertad ¿Verdad? Porque tienes En la vida Tienes La capacidad Para elegir Aún en las Circunstancias Más Dramáticas Pero Pero si La portada No tiene Mérito El mérito Es de María Ordoña Usted dijo Que uno De los principales Objetivos Era pues Fomentar La lectura Sobre la historia De Guatemala ¿Verdad? Pero adicionalmente Podríamos usar Este libro Como herramienta Para analizar La coyuntura Actual O conectarle De alguna forma Mira Conectarse Se puede Conectar No hay problema Pero Habría que entender Y ahí Me Le voy a hablar Con bastante Modestia ¿Cuál es La coyuntura Actual? Yo no termino De entenderla O sea Que Pero Mira Lo que tiene Una novela En general Una novela Es que Tiene muchos Puentes Y hay muchas Lecturas Y entonces Y entonces Sí se puede Conectar En principio Con cualquier Con cualquier Con cualquier Conyuntura ¿Verdad? Porque siempre Aparece el amor La guerra La guerra La violencia La muerte Todo eso Está Está En una novela Si Bueno En algunas Son mucho más Monotemáticas Y no hay todo Pero 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 En general Están esos Que son Los grandes Temas Y esos Grandes Temas Los puedes Conectar Con otros Ahora Yo no le veo Una relación Más directa No le Yo no le encontraría Una relación Directa No 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 es mi caso Pero Mira Yo Vengo escribiendo Hace muchos años He publicado Muchos libros Me asombra Lo diferente Que lee Lo que uno Escribe La gente Hay gente Que Le dice A mí me encantó Este libro Por tal cosa Yo digo Esa cosa No No la puse Yo Esa la inventó Él Él está Construyendo Una idea Sobre mis palabras Pero mis palabras No dicen eso Y entonces Mira Eso es lo que es interesante De un libro Que es una cosa abierta Por eso me interesa La lectura Y por eso estamos aquí En este recinto De una biblioteca Porque Tú vas a leer Algo completamente Diferente En el Una vez estuve En un seminario Sobre el Quijote Y otro Sobre una obra De ciencia ficción De Heinle Y es notable Ver como 15 personas Se ponen A leer La misma obra Y Encuentran Cosas Totalmente Diferentes Y algunos Y eso te voy a decir Si tienes ganas O intención O necesidad De conectarlo Con la actualidad Lo vas a hacer Pero si no Lo puedes conectar Con otra cosa Con Con un discurso De De superación Personal No hay Nada Específicamente Religioso En la novela Pero tampoco Hay Pero también Podría haber Hasta una conexión ¿Verdad? Entonces Esa es una respuesta Confusa Que te doy Pero eso Eso es lo que Puedo hacer Interrumpo un poco Solo porque Me acordé De una anécdota De Don Quijote Hubo también Aquí un seminario Buenísimo Estuvo chulísimo Sobre Don Quijote Y una de las participantes Me dijo A mí esa novela No me gustó Para nada Porque Don Quijote A donde va Arma problemas Bueno pues sí Es cierto Pero no sé Si era como Para que no me gustara Para nada ¿Verdad? Pero es cierto Uno no El tipo Andaba solo Enredando cosas Y Está buscando La paz Y aparece Don Quijote Ahí A inventar Cosas raras A inventar Tenimigos Sí Pero otro Podría hablar De la libertad Y otro De la locura O de las diferencias Sociales Con Sancho Y él Cada quien Ve lo que ve Me da curiosidad Si usted considera Que Tuvo Influencias Literarias Particulares Al escribir Este texto Y si es el caso ¿Cuáles fueron? Mira El Yo soy Un lector De la época Del boom Latinoamericano Todos ellos Me han influido Un poquitico Cuando escribía Cuentos Y aquí Lamarro Publicó Un libro Mío De cuentos Que está ahí Se llama Morir Temprano Cuando escribía Cuentos Algo así Como mi figura Era Jorge Luis Borges Completamente De acuerdo Todavía Lo sigue siendo Claro Él nunca Hizo novela Entonces Lo de Borges Quedó muy dentro De mí Si leen El libro De cuentos O algún Cuento De algo Este Van a encontrar De que Es que no Que quiero Imitar a Borges Pero Borges Hizo Borges Tomó La filosofía Las filosofías De oriente De occidente Etcétera Y las La tomó Como tema Para hacer Literatura No hizo Lo contrario No hizo Una literatura Para defender Una filosofía Al contrario Tomó La filosofía Como objeto Yo En mis cuentos Traté de tomar La política Como objeto La política Convencional La guerrilla La del siglo XIX La del XX Eso es lo que yo Traté de hacer En eso Si yo me considero Un discípulo Humilde Muy humilde De Borges Ahora Del boom Yo te podría decir Creo que me tienen Que haber influido Todos Pero ¿Qué te puedo Destacar De cada uno? De Carlos Fuentes En las primeras novelas La capacidad De construir Con las fechas Claro Yo no hice tanto ¿No? Al final Porque Para mí Se excede Pero Carlos Fuentes Trabaja el tiempo Como Vamos a decir Como Cronología Pero una cronología Que Él Él Revuelve Deliberadamente De tal manera Que en la muerte De Artemio Cruz El último capítulo Es el primero Y el que Ha sentido A toda la narración De García Márquez No tanto Cien años De soledad Sino Algunos libros Posteriores Que él cuida Mucho El lenguaje Y eso Es una especie De exigencia Que uno tiene Que tener Hacia sí mismo De Vargas Llosa La Velocidad De la narración La La fuerza De la narración Como se enlaza Vargas Llosa No cuida Mucho El lenguaje Y vas a encontrar Si lo lees Con calma Cosas Que Mi editor Acá me diría Por qué pusiste Dos veces El mismo verbo En esta Pequeña frase Y eso hace Vargas Llosa En esta novela Última también Pero de todos Agarré un poco Vamos a decir Y de Paco Pérez De Antón También La idea Es que se puede Hacer una novela Histórica Con personajes Corrientes Sin O sea Pero muy poco De cada uno Yo te digo Que si tengo Que reconocer Un maestro Y llevar Una ofrenda A alguien Jorge Luis Borges Gracias ¿Cómo mantener La esperanza? Mira Hay un texto De Maculo Que Un gran historiador Norteamericano Que Que le dice A la gente Que alguien le dice En una conferencia Que vive en tiempos Difíciles Y el que le respondió Todos los tiempos Son difíciles Y empieza a hablar De Jefferson Y de todo aquel cuenco Algo así Te diría yo Mira La edad Me da la ventaja Las cosas Suben y bajan Hay cambios Lo que parece Ya aterranos Hay cosas Aterradoras Que permanecen Como la La dichosa Revolución Cubana Pero Una de las cosas Que hay que aprender Cuando uno Lee un panorama Político Es Que nunca Se va a conseguir El bien Permanente Dejar Esa ilusión Detrás Va a haber Siempre lucha Esa cosa Que dicen De la constante Vigilancia Dicha de otra Manera Sería eso Mira Siempre va a haber Gente contra Tus ideales Siempre va a haber Problemas De todo tipo Siempre vamos a estar Muy cerca Del abismo A veces Algunos van a caer Al abismo Pero fíjate Hay signos Esperanzadores En un lado O en otro Y eso No se termina Esa es una De las cosas Que digamos Hay una Hay una Tendencia De uno A buscar El final Para eso Uno hace novelas Porque tienen Un final Pero En la vida real No Y fíjate Que mi novela Termina Ahí el día Que se vota La constituyente Ese día Termina Pero evidentemente Después de la Constituyente No es porque Es un epílogo Es algo así No le digo Como termina Exactamente Exactamente Esa es un poco La idea Se podría hacer Otra novela De ahí en adelante Ojalá Gracias Aplausos